Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy reapareciendo, creo que han sido como dos semanitas que he estado ausente por aquí. Lo siento chicas, pero por IGTV y por Instagram en general he tratado de estar lo más activa que he podido. Y por ahí, bueno, ya les he contado los motivos por los que no he podido estar subiendo videíto. Pero el día de hoy quería traerles un contenido que yo creo que va a ser bastante útil para ustedes si es que todavía están con las medidas de precaución, de evitar salir lo más que se pueda para hacer las compras de productos de cuidado personal y tratar de pedirlo online o vía aplicativos como en este caso les voy a enseñar, de tiendas que son de confianza y que tienen muy buena variedad de productos así como también muy buenos precios, ofertas, cupones, entre otras cositas. Así que nada, espero que les guste este videíto y vamos a comenzar. Bueno chicas, entonces en este video les voy a contar un poco de lo que hacía mi experiencia comprando online tanto en el aplicativo de Mi Pharma como en el aplicativo de Inca Pharma. Estas son dos farmacias bastante conocidas acá en Perú. en las cuales yo sinceramente antes de toda esta situación actual yo nunca compraba ahí en sí productos de cuidado personal solamente medicamento y por ahí vitaminas y ese tipo de cosas. Entonces desde que ustedes en realidad por Instagram me sugirieron que buscara alcohol por la aplicación yo me descargué el aplicativo y desde ahí estoy literalmente viciada todas las semanas estoy así atenta revisando cuáles son los cupones actuales, las ofertas porque siempre están cambiando. Así que pues a lo largo de estos meses he venido realizando varias compritas. Acá no les voy a enseñar de hecho todo. Algunos de esos hauls están en IGTV guardados en mi Instagram si es que desean verlos. Pero les voy a enseñar como que ejemplos de cositas que puedes encontrar y si es que puedo colocarles el precio en pantalla lo voy a hacer. Si no, abajo en el primer comentario para que vean más o menos en qué tipo de ofertas los conseguí también. Entonces bueno, una de las primeras ofertas que conseguí son toallitas húmedas. Estas son de la marca Ninet. Creo que ahí los pueden estar observando. Dice que es con aloe vera y proteína de leche. La aventura de ser bebé. Ahora yo no soy mamá, tampoco tengo bebé, por ende. Pero yo uso mucho este tipo de toallitas. Que son súper prácticas y multifuncionales para todos. O sea, actualmente sobre todo lo que estamos haciendo es limpiar constantemente. Y entonces toallitas húmedas para mí son súper prácticas. Yo tengo muebles en blanco y siempre estoy limpiando con este tipo de toallitas. Tanto el mueble, espejo, el maquillaje en sí, las paletas de sombra que se desucian. En fin, muchísimas cosas. Me gusta utilizar este tipo de toallitas porque son superficies delicadas. Y también por lo que son fáciles de manipular. Tienen un aroma agradable. Y también obviamente los utilizo en el rostro. No las uso de por sí, digamos, con el líquido con el que viene impregnado en el rostro. Y con eso es suficiente. No, normalmente yo digamos que la doblo. Incluso a veces la aparto en dos. Dependiendo de cuál es la necesidad. Si voy a desmaquillarme todo el rostro o solamente los ojos o una cosa así. Entonces les decía lo doblo en dos. Y luego eso lo impregno con desmaquillante. Y me sirve súper bien. Y bueno, en esa ocasión si mal no recuerdo la promoción era paga uno, lleva el otro gratis. O sea, tipo 50% descuento. Entonces me pareció súper bien porque yo ya había comprado un paquetito así de dos. También en el centro de Lima en ese entonces. Y ya estoy como que en el último. Acá vienen 240 toallitas. Así que pues tengo para harto rato. Les enseño. Estas son las que yo tengo en uso. Y les digo que ya estoy casi terminando. Que son las de Twinis. Dice toallitas húmedas. Estas son de 160 milidades. Sin embargo, como les mencionaba, esto yo lo compré en el centro de Lima. Como para probar a ver si realmente lo iba a utilizar. Y la verdad es que sí. Lo que no me terminó de gustar de estas es que no eran muy húmedas en sí. Y que también se malogró bien rápido. O sea, prácticamente desde que lo abrí. Como el segurito que tiene acá. Así que espero que esta de Ninet sea mejor. Decídeme que son más suaves. Y que tiene ingredientes naturales. Sin alcohol. Fórmula hidratante y protectora. Dermatólicamente probado. Libre para venos. Y que son talla plus. Entonces entiendo que son como más grandes. Ya cuando me termine el otro paquetito voy a estar probando estas. Este no es un video reseña por si acaso. Solamente es como les digo compartirles qué cositas he comprado. Así que así como este tipo de promociones con toallitas húmedas. Siempre las estoy viendo. Así que si tú eres mamá y constantemente compras este tipo de productos. O quieres usarlos para los fines que les estoy comentando. Entonces yo creo que es una buena opción de punto de compra. Otros productos que estaba comprando. Es básicamente todo lo que tenían disponible. De la marca Alphapark. Que si ustedes han visto mis videos anteriores. Saben que esta es una de mis marcas favoritas. En lo que es cuidado del cabello. En realidad es considerada una marca profesional. Digamos de salón. Y esta marca yo la conseguía siempre en el centro de Lima. Pero pues yo como les he comentado. No voy a ir al centro de Lima en los próximos meses. Por lo menos yo creo que unos 5 meses más. No me veo yendo al centro de Lima. Así que yo me emocioné muchísimo. Cuando vi que tenían la marca Alphapark. Y dos de sus líneas. Una de ellas que es alta moda. Y la otra que ahorita les voy a enseñar. La verdad es que yo no sabía que Inca Farm y Inca Farm han manejado en esta marca. Yo los he estado buscando incluso en las tiendas. Tipo en las farmacias físicas en sí. Y nunca los había visto. Así que esto acá yo creo que es solamente en la aplicación. Tengo por aquí el shampoo. Esta es de la línea Alfa Keratin. Dice reestructuración para cabellos con tratamiento. Tiene aminavácidos, vitamina F, queratina, sin sal. Dice tecnología profesional. Viene de 300 ml. Y arriba dice cabellos fuertes, saludables y resistentes. Este de tapita negra es el shampoo. Y este de tapita plateada es su acondicionador. Estos ya los he estado probando chicas. Sobre todo el shampoo. Yo siempre uso más shampoo en sí que acondicionador. Porque yo les he contado en algunos en vivos por Instagram. Que a mí más me gusta utilizar shampoo con su mascarilla de tratamiento. Entonces compré el acondicionador para probar qué tal. Y la verdad es que sí. Me sigue gustando más el shampoo. Y el combo con su tratamiento que usar el acondicionador. Específicamente en este caso. Sentí que el acondicionador era como muy aguadito. Y eso es lo que a mí no me gusta. Porque siento que solamente me ayuda a desenredar. No siento que me ayuda mucho a nutrir. A comparación de una mascarilla de tratamiento. Sin embargo el shampoo sí me gustaba bastante. Siento que es bien hidratante de por sí. Cuando yo lo uso se siente esa como cremosidad que tiene. No es un shampoo traslúcido. No creo que les pueda enseñar aquí. Pero es un shampoocito digamos que medio perlado. Espero que lo puedan observar por ahí. Entonces es diferente del shampoo que yo estaba utilizando antes. Que era totalmente traslúcido. Y me gustó. Me gustó que si bien es hidratante. No es pesado. No me deja el cabello brazoso. Ni nada por el estilo. Entonces este es uno de los que tengo en uso actualmente. Y me ha estado usando. Sin mal no recuerdo estaba algo de 13 soles. Entonces me parece que estaba súper bien de precio. Sobre todo considerando como les digo que es de la marca Alfa Parf. Esta es una marca italiana. Es súper buena la verdad chicas. Así que si ustedes están buscando digamos productos. Para hidratar y mantener su cabello. Yo les sugiero muchísimo que busquen en esta aplicación. Porque tienen esta marca que es súper buena. Como les recalco. Y tienen mucha variedad. Tienen este que es rosado. Tienen el que es turquesa. El que es naranjita. Luego tengo por acá esta máscara. Que como les comenté también es de la marca Alfa Parf. De su línea alta moda. Pero esta es para cabellos restaurados y con vitalidad. Dice tratamiento de reparación restauradora. Para cabellos dañados por diversas causas. Que presentan una fibra capilar desvitalizada. Y carente de cuidados especiales. Así que bueno ustedes verán que mi cabello es tinturado. Ha sido procesado químicamente múltiples veces a lo largo de todos estos años. Así que yo por eso opto más por lo que es productos de cuidado de cabello. De marcas así como más específicas. De salón o productos que tienen como que la mejor calidad de ingredientes para mi cabello. Así que este acá todavía no lo tengo en uso. Porque estoy acabándome otros que ya les he recomendado también. Que me gustó muchísimo. Que son de Revlon. Tengo por ahí otros de Alfa Parf también. Porque como les digo yo esta marca la conseguí en el centro de Lima. Así que pues en cuanto a mi cabezas ya voy a estar estrenando este de aquí. Pero se las quería recomendar porque yo confío así a ciegas en la marca de tan buena que es. Y tan buenos resultados que me ha dado a lo largo de este tiempo que la he ido probando. Y sobre todo porque está muy económica en la aplicación. Así que por ahí les dejo ese gatito también. Y ahora les voy a hablar de la otra línea de Alfa Parf. Que también está disponible en la aplicación. Que es su línea Yellow. Entonces yo tengo acá dos productitos. Uno de ellos ya lo he estado utilizando. El otro todavía como les digo también es una máscara. Este es el Conditioning Mask. Dice que es para cuidado de color. Con Goji y Aloe Tricks. Que supongo que sea algún tipo de tecnología. Dice máscara acondicionadora protectora de color. Esta acá es de 500ml. Él es mucho más grande y también estaba un poco más de precio. Creo que algo de 32 soles. Pero por la cantidad que viene y sobre todo por la marca. Realmente me parece un muy buen precio. Yo recuerdo que este tamaño de máscaras en el centro de Lima no me bajaba de 50 soles. Así que por eso estoy muy sorprendida. Y de hecho venme a comprarla. Y este otro productito si lo estoy utilizando. Este otro producto es un serum capilar 10 en 1 multi beneficios con queratina y amarant. Dice acá Rita my best friend. Como que mi mejor amigo para el cabello. Y atrás pues indica todos los beneficios que tiene. Protección térmica, antifreeze, antihumedad, acción desenredante, con filtro UV, efecto antiestático. Entre otros. Así que estaba súper bueno este producto cuando lo vi. Me llamó muchísimo la atención. A mí me encanta probar estos que tienen como multi beneficios. La textura es muy agradable. Es un serum como una crema súper ligerita. Pero para el cabello. Tiene su tipita así de dosificador. Y desde que lo compré dije lo voy a probar como para ver qué tal. Y a ver si lo uso de inmediato o no. Pero pues al final lo probé. Me encantó. Y desde ahí no lo he dejado utilizar. Así que este es un producto súper recomendado. Si es que quieren probar algo de su línea como un poco más premium de Alpha Park. Que es esta línea Yellow. Yo les recomiendo muchísimo este serum de aquí. Muchos de ustedes me estaban preguntando cuando les hice por historias. Cómo me quedaba el cabello cuando me secaba con mi secadora Babyliss. Yo siento que la combinación entre la secadora y este producto aquí. Hace que el cabello se vea mucho más disciplinado. Como si te lo hubieras casi que alisado. Así que pues este de acá yo de todas maneras se los puedo recomendar. Porque ya lo estaba probando. Otra marca que pueden conseguir en la aplicación es Palmers. Palmers es una excelente marca de cuidado corporal. En este caso yo me compré la loción corporal con aceite de coco. Que dice que es sin parabenos, sin sulfatos, sin talatos, sin aceite mineral, sin colorantes. Y lo que sí tiene es un aroma riquísimo a coco como a leche de coco. Es súper rica la textura. El aroma también es delicioso. Es un aroma como a coquito natural. No es muy dulce. Es un aroma como les digo bien natural. Bien no suave. Tiene un aroma bastante fuertecito. Pero es natural. No es un aroma sintético. A eso me refiero. Entonces no recuerdo exactamente cuánto me costó. Pero lo que sí recuerdo es que estaba con algún tipo de promoción. De esas como les digo que dura como una semana. Y de ahí ya cambia. Así que esta ahorita no la he visto en promoción. Pero les recalco mi sugerencia. Que es que estén atentas a la aplicación. Porque siempre salen este tipo de productos de pronto en oferta. Y ahí es donde hay que aprovechar. Entonces sí. También pueden encontrar esta marca. Neutrógena. En fin. Muchísimas marcas que como les digo. Yo no sabía que mi farmacofarma tenía. Así que pues es una opción para poder estar atentas. Si es que les interesa. Otros productos que lógicamente también los consigo en farmacia. Y esto sí desde antes. Pero en la aplicación suelen salir en promoción. Son mis vitaminas. De estas ya les he hablado en mi video de favoritos. Así que pues no hay mucho más que añadir. Y me gusta tomar esta marca específica de vitaminas. Que es Vitamins for Life. Y recuerdo que la semana pasada. Creo que estaban en 14 y pico. Estaban en comercio de oferta. Así que por ahí también las pueden conseguir. Y por último les quería mencionar. Que en la aplicación. Aparte de poder hacer compras online. También puedes acceder a lo que es la cuponera de mi farmacofarma. Que es como una sección en la cual tú puedes descargar. Cuáles son los cupones vigentes. Aplicados a ti. Cada código es específico por DNI. Así que los cupones que yo he utilizado. Lógicamente ustedes no los van a poder usar. Pero igual les quería contar. Porque por ejemplo. Esta semana estuvieron con 25% descuento. Todo lo que es la línea de cuidado de piel. De las marcas dermatológicas. Entonces lo que es Eastin. Lo que es la Roche-Posay. Lo que es Amben. En fin. Todas esas marcas que son normalmente muy caritas. Y que puedes tener un descuento de 25%. Es algo que creo que a nadie le cae más. Si es que estás interesada en alguno de esos productos. Y pues yo lógicamente sí lo estaba. Pero les quería comentar que aparte. En la misma farmacia. Consigues también otros productos que pueden estar en oferta. Que no necesariamente les hacen como mucha publicidad. Uno de ellos fue esta promoción. En la cual estaban dos por uno. Las aguas termales. De la marca Aven. Yo fui específicamente por el agua termal de la Roche-Posay. Porque como les digo. Estaba con 25% descuento. Y quería probarla. Siento que es un producto que siempre recomiendan como para pieles como las mías. Que suelen tener tenencia acné. Y este tipo de brotes se beneficia con el agua termal. Porque como que se calma. Entonces yo fui por esa promoción. Pero la señorita me dijo que mejor aproveche el marca Ben. Porque estaba prácticamente con 50% descuento. Entonces llevabas una. Y la otra te salía gratis. Cada una de estas. Si mal no recuerdo. Estaba a 105 soles. Así que prácticamente me salió como que a 50 soles cada una. Son las de tamaño grande chicas. Son las de 400 ml. Esta acá yo la tengo sellada. Porque esta ya la he estado utilizando. Me lo está gustando mucho. Pero pues no les puedo hacer como una reseña ahorita. Porque esta promoción la compré el día viernes. Hoy día es domingo. Así que realmente tengo prácticamente un día de usarlo. Y lo he estado utilizando desde que lo compré. Entonces lo usé esa noche. En la mañana y el día siguiente. Después de lavarme el rostro. En la noche después de lavarme el rostro. O sea prácticamente cada vez que me estaba lavando. Me estaba aplicando esto de aquí. Me ha gustado. Me gusta sobre todo el secado. Es que realmente como que te deja la piel súper lisita. En cuanto se termina de secar. Que es bastante rápido. La bruma es deliciosa. En fin. Hasta ahorita estoy así contenta con esta compra. Acá atrás dice que tiene como un montón de minerales. Así que pues igual. Esta promoción creo que todavía puede estar vigente. Y les quería pasar el dato. Pero ya con mi cupón. Lo que sí aproveché es en comprar algunos productitos. Como les digo de la marca Sting. Este que es de la marca Cantabria Labs. Que es como parte de la familia de Heliocare. Que es una de las marcas que yo utilizo. En lo que es cuidado de la piel. En cuanto a protección solar. Yo se les mencionaba también en mi video de favoritos. Creo que en el de parte 2. El bloqueador que estoy utilizando actualmente. Que me gusta mucho. Así que este de aquí lo compré en vez de el EFACLAR DUO. Que era el que yo quería llevarme. Estaba como que al mismo precio. Entonces este finalmente por la propuesta me terminó de convencer más. Así que vamos a ver qué tal. No he encontrado ninguna reseña de esto chicas. Así que vamos a ver si es que es bueno. Yo estoy confiando que sí. Porque como les digo. En mi experiencia con la marca de Heliocare. Y como que este grupo de familias españolas. Me ha ido muy bien. Y este otro que es de East Dean. Que este sí lo compré por recomendación de Tani. Porque dijo que era súper bueno. Para lo que es los bratecitos de acné. Que suelen salir en el cuerpo. Por la transpiración. Por digamos la acumulación de cremas. A mí sobre todo me suele pasar. Como les estaba contando por Instagram. Que cuando me cae digamos en la condicionadora. Y no me lo he jugado bien. Ese tipo de productos tienden a obstruir los poros. En mi caso en la espalda. A veces en los hombros. Dependiendo de dónde caigan. Entonces ese producto yo lo compré por eso. Y porque Tani lo recomendó. Que era muy eficaz para esa función. Y con el 25% de descuento me salió súper bien. Estaba en algo de 70 y pico. Y sobre eso el descuento. Así que vamos a ver qué tal. Y entonces con estos dos. Fue que yo apliqué mi cupón de 25% de descuento. Me pidieron mi código. Mi DNI para hacerlo válido. Y sin ningún tipo de problema. Me dieron ese descuento. Entonces finalmente esa es mi recomendación chicas. Que estén atentas. No solamente a los descuentos que hay en la aplicación. Para compras online. Sino también al cuponero del ahorro. Para que puedan hacer efectivo esos descuentos. Si es que les conviene más. Porque por ejemplo. Ese también está disponible en la aplicación. Pero me salía mucho más a cuenta. Comprarlo en la tienda. Con el cupón. Porque es así. Los cupones son para compras presenciales. Porque como les digo. Tienes que indicarle tu número de DNI. Y ellas van a escanear. O digitar el código del cupón. Y ya para finalizar. Les quiero hacer como un mini tutorial. De cómo se navega en la aplicación. En este caso voy a hacer en la de Mi Farma. Pero es muy similar a la de Inca Farma. Y tengan en cuenta. Que creo que estas dos empresas. Están como vinculadas de alguna forma. Porque yo he hecho pedidos en Mi Farma. Y me ha llegado como que el repartidor de Inca Farma. Y con la bolsa que decía Inca Farma. Y me decían como que es lo mismo. Es lo mismo yo. ¿Ok? Pero no siempre los precios son iguales. Entonces yo siempre comparo entre las dos. Y en el que mejor me convenga. Y que tenga también delivery gratis. Que suelen tener por ciertos montos. O por comprar cierto producto. Entonces ahí finalmente es donde hago mi pedido. Bien. Entonces como pueden ver en pantalla. Lo primero que se observa. Es digamos. Cuáles son las principales promociones activas. Así va rotando digamos. La misma aplicación. Te va enseñando cuáles son los productos que están en oferta. Y si es que tienes por ejemplo en este caso tarjeta. O en Mi Farma hay algunos descuentos adicionales. Te lo puedes ir avanzando también. Y al último es donde te dice. Ahora más dinero. O sea no los cupones del cuponero. Ahí mismo le puedes dar clic. Y te va a derivar. A cuáles son los cupones que tienes activo. O arriba. En donde están las rayitas. Puedes desglosar. Y puedes ver como la lista de opciones. Que tiene la aplicación. El inicio es donde estábamos. El catálogo de productos. Es para que puedas ver cuáles son. Digamos las categorías de productos que tienen. Y puedas comenzar a investigar en cada uno de ellos. Qué marcas tienen y todo eso. Guardados son los productos que te interesan. Y que digamos quieres estar atenta. Si en algún momento están en oferta. Tus cupones. Es donde te comento que puedes directamente ver. Cuáles son los cupones que según tu DNI. Tienes activos. Lógicamente primero te tienes que registrar. Y bueno a mí por ejemplo no me está saliendo. Lo que son los productos de Dermocosmética. Porque supongo que como yo ya lo utilicé. Entonces yo ya no tengo ese cupón válido. Luego también tienes historial de pedido. Para que puedas ver cuáles son los que ya has venido realizando. Mis puntos. Porque con tus compras acumulas puntos. Tu carrito. Que es los productos que tienes guardados. Que como ven arriba también en la esquina superior derecha. Tienen digamos la opción para poder visualizar. Cuáles son los que tienes actualmente guardados. Yo tengo este que es la emulsión 10% Scott sabor cereza. Y la glicerina líquido. Que lo coloqué porque yo había visto un tutorial. Que era como para hacer botox capilar en casa. Y uno de los productos que decían que ayudaba mucho. Era agregar como que una porción. De esta famosa emulsión Scott. Entonces estaba como que averiguando cuánto está en la farmacia. Y también pues la glicerina y todo eso. Entonces por eso lo tengo en mi carrito de compras. Luego bajas. Y puedes ver digamos alguna de las otras ofertas. Que también están destacados. Acá como puedes observar el producto de crema dental. Oral-B. He dado la opción de colocarle el corazoncito. Esto es para añadir o guardados como les comentaba. O lo puedes quitar. Y listo. Y puedes ir navegando. Hacia la derecha también. Hay algunos que como te dicen la fecha de vigencia. Como este pack. Que dice válido del 6 al 12 de octubre. O hasta botar stock. Y así hasta abajo. Acá tienes por ejemplo. Esta loción hidratante de rostro de CeraVe. Que también tiene cierta fecha de vigencia. Y una vez que has abierto el producto. Y digamos has visto que te parece interesante. La forma de agregarlo. Es dándole clic en ese icono verdecito. Que es de un carrito. Y si es que quieres más de uno. Pues donde dice un tubo. Al lado derecho te sale una flechita de más. Si es que quieres dos productos. Tres productos. O de repente quieres solamente dos. Y así. Entonces vas regulando la cantidad que vas a comprar. Y como ven en la esquina superior derecha. Ya se añadió a mi carrito. Entonces ya está aquí. Y todo bien. Y entonces. ¿Qué es lo que yo hago? Yo doy como que un vistazo general. De todas las promociones. Que la aplicación mismo está destacando. Pero yo ingreso. Aquí donde dice catálogo de productos. Y como ven en la esquina superior izquierda. Dice ofertas mi farma online. Ahí es donde suelo entrar. Como para revisar todas las ofertas en general. Y también me voy por categoría. En este caso los productos por ejemplo de Alphapark. Están en cuidado profesional para el cabello. Y salen por marcas. Entonces ven que está yellow. Y más abajito está alta moda. Entonces acá están los productos que les estoy enseñando. El aceite capilar. Miren está a 11.90. Está súper buen el precio. Las ampollas. Que como les mencioné. Yo ya las he comprado. Todavía no las he testado chicas. Todavía tengo algunas que las estoy acabando. El shampoo que les está enseñando con el acondicionador a 13.90. En este caso ven que el shampoo está agotado. Entonces tienen que estar atentas. Para que puedan saber cuándo está nuevamente en stock. Le pueden dar por ejemplo en este caso corazoncito. Cosa que cuando ingresan nuevamente a la aplicación. Rápidamente pueden ubicarlo. Y ver si es que ya se repuso. Y así no. Todos los productos de esta línea. Como les menciono tienen bastante. Este de acá. Yo también lo quiero probar. Porque es de la línea Hydra. Dice que es con jalea real. Propóleo y sin sal. Y de este sí he visto reseñas. En YouTube. Y tienen muy buenos comentarios. Así que sobre este producto. Yo ya tengo el ojo encima. En cuanto pueda comprarlo. Lo voy a conseguir. Y así no. Entonces tienen todos los productos. De las marcas de cuidado profesional. Y así pueden seguir navegando. Por lo que es por ejemplo. Dermocosmética. Pueden entrar en cuidado corporal. Por ejemplo. Y ver todo lo que son los productos de la marca de Zetafeel. Lo que son los productos de la marca Ben. La Roche-Posay. Entre otras. Y como ven acá por ejemplo. La Roche-Posay. El agua termal de 150 ml. Está en 57. Y el de 300 ml. Está en 87.90. Entonces. Ese es su precio regular. Así lo vi en la farmacia. Pero si van. Y aplican su cupón. Está con 25% de descuento. Entonces por eso es que les digo. Que tienen que revisar siempre su cupón. Por si acaso hay alguno que les convenga más en precio. Y bueno chicas. Eso es todo por este video. Realmente espero que les haya gustado. Que les haya sido de utilidad. Déjenme saber abajo en los comentarios. Si ustedes ya tienen o todavía no tenían instalado estas dos aplicaciones. Y si quieren ver los hauls de los productos que voy comprando en estas farmacias. Entonces les invito a seguirme por Instagram. Porque normalmente por ahí suelo compartirles como más rápido. Las compras recientes que vengo realizando. En un en vivo. Me conecto. Les comparto. Les enseño. Les cuento los precios. Me van haciendo preguntas. Y luego lo guardo en IGTV. Así que pues tienen bastante contenido para revisar por allá. Y bueno sin más que decir. Entonces me despido. Hasta un próximo videito. Les mando un besito. Cuídense mucho. Y ya nos estamos viendo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!